Papelón por reloj de Rolex, abogado de Dina hace ridículo, ¿qué ha sucedido? Bueno, quiero que vean este video para que escuchen cómo el abogado de Dina Boulgarte quiere justificar el hecho de que Dina Boulgarte tenga relojes lujosos de marca Rolex. Vean este video. ¿Qué es lo que le provoca la idea de que el reloj es un indicio? ¿Qué pasa si, yo no digo que sea así porque yo no hablo de su tema con la Presidenta de la República, ¿qué pasa si ese es un obsequio de un fan enamorado? Sí, y yo entiendo que usted tenga ese punto de vista, por eso decía, como defensa, pero incluso eso se tendría que transparentar. Pero la Presidenta ha decidido no querer responder a todo el país, el doctor Campos, y ha preferido guardar silencio o hay un allanamiento. Me parece que dijo que yo había dicho que estaban ingresando para ver qué investigaba. Me he levantado de madrugada para por lo menos dejarme pisar. Mire, yo le digo lo siguiente. Si acá la persona, imaginemos, yo le pongo una hipótesis posible que no lo entiendo, no sé si es verdad o no, le van a decir, ¿y quién es el señor galán de este asunto? Bueno, ahí ustedes pueden escuchar cómo el abogado de Dina Boluarte dice de que estos relojes roles podrían ser el regalo de un fan y que no se puede sacar a la luz quién le regaló este reloj porque si no le malograrían la vida al galán de Dina Boluarte. ¿Pueden creer las excusas burdas que da el abogado de Dina Boluarte? Esto es para que vean cómo ni siquiera los abogados pueden argumentar cómo Dina Boluarte adquirió estos relojes. No tienen una excusa válida y salen con este tipo de tonterías para querer justificar que Dina Boluarte tenga estos relojes Rolex. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.